Florinda Mesa rompe el silencio, habla de la demanda y de la serie. Fofo Márquez se queda en la cárcel, Adrián Uribe aclara, si es verdad, le va a la política. Florinda Mesa rompe el silencio, habla de la demanda y de la serie. Fofo Márquez se queda en la cárcel, Adrián Uribe aclara, si es verdad, le va a la política. Muy, 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 pero muy buenos días en este jueves 11 de abril, es que aquí hice miércoles 10, no, pero es jueves 11 de abril del 2024, gracias por acompañarnos. Soy Gustavo Adolfo Infante, programón que traemos el día de hoy para ustedes. Florinda Mesa, el día de ayer, decide romper el silencio y lo decide hacer con nosotros y pues a Adrián Uribe, como se los dije, que va a entrar a la política. Qué chafa. O sea, qué chafa, la verdad que, o sea, una cosa es, por eso luego uno no les cree. Exacto. ¿Tienes lo que hizo el Coque Muñiz? Hola Gus, ¿qué hizo? Ahorita te cuento, ahorita te cuento. ¿Igual de chafa? Ah, busquen un Instagram de, un mensaje del Coque en Instagram, muy similar. Oh, no. Fofo Márquez, no que con dinero va él, el perro, y él era intocable. O sea, perro, perro él, ni los perros son tan poco hombres como este sujeto. Aparte que lloró. O sea, a ver, yo nomás me gustaría que alguien le hubiera preguntado, ¿Y qué tal cuando pateas en el piso, hijo de la fregada, a la señora? Oigan, y se presentó el programa Juegos de Voces. Tenemos los detalles porque ahí estuvimos. Oigan, muchas gracias por hacerse el gigantesco favor de acompañarnos. Hoy es jueves, jueves muy caliente en el centro del país. Hoy es jueves once de abril del dos mil veinticuatro. Yo soy Gustavo Adolfo Infante, un cariñoso abrazo al público que generosamente nos sigue en Facebook y al público que nos sigue en YouTube, también un abrazo, un beso. Y si nos dan la oportunidad y nos regalan un like, dedo para arriba y un corazón en Facebook, muchos se los vamos a agradecer porque de esto vivimos, de esto comemos, de esto comen nuestras familias y bueno, será una enorme oportunidad. Ahorita que puedan, pónganme lo del coque, ¿no? Que te va a sorprender. ¿En serio? Te va a sorprender. Ok. Pues la estaré muy atenta, Gus, además todos los detalles de este programa de Juego de Voces que me llama muchísimo la atención. Creo que el elenco es buenísimo, conducido por Angélica Vale, que ya se estrenó el fin de semana pasado a través de Univision y lo que yo vi es que está buenísimo, Gus. O sea, que la verdad es que qué talentosos son los hijos de todos los que están ahí, ¿eh? Pues sí, me supongo que unos más que otros, ¿no? Me supongo. Yo, de las más talentosas, sin, obviamente, sin decir que los otros no lo son, pero a mí me gusta mucho lo que hace Mía, por ejemplo, Mía Rubín, que tiene una voz extraordinaria. Canta bien bonito esa muchacha, ¿eh? Canta súper lindo y Lucero Mijares. Y es otra chamaca que canta bien lindo. Exacto, que aparte de que canta muy lindo, Gus, tiene una simpatía y un ángel que ya lo quisieran muchos otros. A esa chavita, a Lucerito Mijares, o sea, me gustaría que fuera mi mija. Ay, mía también, se ve que es bien chistosa. O sea, para ir a comer con ella, tomarte un café. Pasarte un buen rato lleno de carcajadas y la verdad es que muy talentosa. La hija de Alicia Villarreal, guapísima, igualita a su mamá, pero sí creo que Mía Rubín es la hija de los famosos ahí, o sea, obviamente, de Eric, creo que a mi gusto la que mejor cantamos. Oiga, a ver, quiero que evalúen en este momento que todo que estamos en este asunto pues tan complicado. Vean lo que hizo el Jorge Muñiz. Chéquenlo. ¿Cómo están, familia? Les saluda Jorge Muñiz. Entonces, después de platicarlo con la familia, he decidido, porque en varias ocasiones me han invitado, a tomar un giro diferente en mi vida y ser partícipe de algo que yo siempre he querido. Ustedes saben que soy un hombre trabajador honesto, que he trabajado mucho en muchos proyectos, pero creo que llega el momento en que hay que entregar algo diferente a todos los mexicanos. Por eso he tomado esta decisión tan difícil, pero creo que estoy preparado. Creo que el público y todos los mexicanos lo van a disfrutar muchísimo de ir al teatro el 2021 a Lagunilla, mi barrio. Estaré solamente de dos funciones, así que están invitados. Bueno, muy a su estilo, ¿no? Nada más que cuando sea una realidad ya no les vamos a creer absolutamente nada. Pero el coque, perdóname, pero nunca dijo que se iba a meter a la política, ¿eh? Pero, por ejemplo, no, estuvo muy bueno, la verdad, su video para promocionar estuvo muy bueno. Estaba yo ayer y dije, ¿coque? ¿En serio va a ser esto coque? Pero también caíste. O sea, pensaste que también iba a ser una promoción para meterse a la política. Lo mismo que hizo también Adrián Uribe, de que están muy buenos estos videos donde hacen creer que van a entrar a la política, pero... Pero mira, Esto lo hizo hace muchos años, Eugenio Nervés. Tú te acordarás cuando... Coque, amigo. Ok, hola, Paquito. Oye, amigo, estoy al aire. Estoy al aire, por ahí el coque. Gracias, amigo. Es Paco Muñiz, el hermano de... Gracias, mijo. Paco Muñiz, el hermano de... De coque. Y... Pues... Le tengo que decir... Oye, coque, qué tonto eres. Qué tonto eres. Hay que reírse en esta vida, ¿a poco no? Oye, es que... Fíjate, dije... El coque a poco lo va a hacer... Y entonces me aventé todo el video. Y ahorita le hice la broma a Yesca Gil. Y también al público le puse tu video. Que está buenísimo, la verdad, ¿eh? Pues realmente es por este... Porque vi el de Adrián y sí me sorprendió. Dije, ah, pues yo una vez lo aprovecho y me subo al ring. Oye, pero el de Adrián es una película. No, aquí es... Aquí es porque... Voy a estar... De hecho, estoy aquí en el teatro. Vengo a hacer promo. Voy a estar... ¿Cómo se llama? En La Lagunilla, mi barrio. Ajá. Sabías que me invitaron a mí en el principio de la obra, pero no pude ni llegamos a ningún... Este, acuerdo. Pero me dan la oportunidad, este, el señor Gou, de echarnos un par de funciones. Y yo vengo feliz y dije, pues déjame ver cómo hago ruido y cómo movemos a las redes. Y estaba viendo a Adrián. Ajá. Pero, hasta duró los comentarios, ¿verdad? Qué duro es el público. Ve, ve, yo te voy a decir una cosa. Digo, yo creo que todo mundo podemos hacer, este, lo que queramos. Pero, ¿sabes qué? Sí, no me pareció a mí padre. No me pareció padre que estuviera diciendo que se iba a lanzar a la política. Sí, no. Para promover, este, una película, lo que sea. No me gustó a mí. Sí, porque me dio chance de hacer esta broma. Claro, eso sí. Oye, Coque, ¿qué vas a hacer en Lagunilla? ¿Vas a cantar? Nada más vengo de invitado. No conozco bien lo que me va a tocar hacer. Pero, ¿sabes qué? Todos son mis cuates. Con todos ellos, este, he trabajado. Todos los comediantes, tú lo sabes que han sido mis compañeros por muchísimos años. Y no sabes cómo los quiero, cómo los admiro. Pepe Magaña, los Mascar Brothers, Albertano, esta Maribel Guardia. Es como cuando me llevaron a ser, este, aventurera. Pues la gente decía, ¿qué hace de Bugambilia? Divertirme. Claro, oye. Yo creo que hay que romper de repente, Gus. Nosotros que vivimos en la industria del espectáculo, hay que romper de repente esas cosas. Oye, ¿y no la has visto, Coque, la obra? No, fíjate. Te va a encantar. Tú, tú, tú ya la viste, ¿verdad? Como cuatro veces. Además, el elenco es espectacular, ¿verdad? Como cuatro veces y amenazo con ir a... Pero claro, ¿tú crees que me la voy a perder? Es el próximo viernes y sábado voy a estar, sábado y domingo. Ahí voy a estar. Pero si vienes, ¿no? Coque, ya, ahí voy a estar ya, 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 ahorita le hablo a Go para que me aparte una mesa. Oye, ¿qué te iba a preguntar? Entonces, sí te reíste cuando... Mucho, mucho. Oye, esta es la segunda vez que me invitan a participar en la polaca, ¿eh? Yo supe, supe que en alguna ocasión ya me han contado. Pero no es culpa del invitado, es culpa del que vote. Totalmente, totalmente. Ya, ya, con los políticos que hemos tenido, tenemos... Exacto. ¿Eh? Coque, te vamos con mucho cariño. Yo te quiero más, saludos allá. Beso. Bye, compadre, hasta luego, bye. Adiós, guapa. Bye, beso. El Coque Muñiz. Ay, sí, es un... Hay que irlo a ver. A Lagunilla, mi barrio. ¿Ya fuiste a Lagunilla, mi barrio? No, Gus. No sabes cómo me ha invitado mi querido Germán Ortega y no he podido ir. O sea... Ya voy a ir. Ahorita México estamos dividido en dos. Los que ya la vimos y ustedes. Ya, y aparte está Pepe Magaña. Que la verdad eso me emociona todavía más. O sea, no es porque no el señor Daniel Bisoño me caiga mal ni nada. Pero yo que conozco y que conocemos vos el talento del señor Pepe Magaña, la verdad es que tengo muchas ganas de ir a ver a Pepe. Mira, por cierto, Pepe Magaña es el invitado que vamos a tener este sábado en el minuto que cambió mi destino. Que, híjoles, es sumamente fuerte la entrevista con José Buenaventura. Ese es su nombre. Magaña. José Buenaventura Magaña. Fíjate que le hayan puesto así. Sí, no. Pepe Magaña. Ese es un adelanto de lo que estaremos viendo el sábado a las 8.30. a la noche que los invito a que nos acompañen. Pues yo tenía que ser sincero, ¿no? Yo llevo cinco divorcios, tres años en la cárcel, fui alcohólico, drogadicto, dos días estuve desaparecido, vendado, golpeado. y le dijo, Pepe Magaña se comió lo que no se tenía que haber comido. Se llama distrofia muscular progresiva. Ok. Pero no hay cura. Llevé inmediatamente a mi hija, a la delegación, a que tomaran fe un médico de los golpes. Me dieron ganas de matarlo. Pepe Magaña este sábado 8.30 de la noche en el minuto que cambió mi destino. Ojalá nos acompañen. Fíjate que lo que pasa con Pepe es lo mismo que pasa con Gerardo González. Cuando Gerardo González sustituyó a Bisoño en esta obra, no es que Bisoño lo haga mal. No, no, no. Y Bisoño aparte es socio de la obra y ha trabajado Daniel muchos años y demás. Pero lo profesional es que es un Gerardo González, que es un cuate que tiene 40 años sin bajarse de una tabla de teatro, creo que el único tiempo que no hizo teatro fue en la pandemia. Es un experto por Kirio. Gerardo González haciendo ese personaje en Lagunilla, mi barrio, será enorme la diferencia con Daniel. Yo, por cierto, a Daniel le mando un abrazo esperando su pronto restablecimiento. Espero que el señor Daniel Bisoño esté bien. Y con Pepe Magaña, que por cierto, no lo he visto, pero voy a aprovechar el próximo sábado para ir a ver a José Buenaventura Magaña en Lagunilla, en mi barrio, seguramente lo hace muy bien. Sí, pues es que Gerardo es gente de teatro, que conoce al 100% las tablas teatrales y que aparte lo ha hecho extraordinario durante años. Pepe Magaña también sabemos de ese lado de la comicidad que tiene y que sabe sacarle muy buen provecho, ¿no? Entonces imagínate nada más verlos arriba del escenario y esto no demeritando el trabajo de Daniel Bisoño que supongo también lo hace muy bien. Lleva años también haciendo teatro con el señor Gou, entonces seguramente también lo hace muy bien, pero el plus de ver a un Pepe Magaña. Pero, o sea, Magaña es un cuate que subía este hecho en el teatro. Oigan, comentarios del más importante de mis patrones de ustedes. Creaciones locas. Gus, se te extraña noche de regreso con Monique. Salud y esperamos que todo haya estado bien. Sí, todo estaba bien. ¿Estuviste con Monique? Este, es que nos distrae, por favor. Estuve con Monique Guitrón en su canal de YouTube, cosa que agradezco enormemente. Me hizo una muy buena entrevista y de repente entró una llamada de mi esposa. Estaba yo en una disquera, tuve una junta ahí y después de eso, se me había, o sea, se me empalmaron los horarios. Entonces pedí que me prestaran ahí una sala contigua. Me la prestaron y se fueron todos y ya me quedé yo ahí porque se tardó mucho la entrevista. Y de repente marcó Verónica una vez y luego marcó seguramente no sabía ella que estaba yo al aire y este, ya se cortó la llamada y cuando quise otra vez agarrar el link ya no pude entonces pues ya ahí pero después hablé con Monique y me dice ¿todo bien? Le digo ¿sí? ¿por? Me dice ¿no pensás que algo había pasado? No, afortunadamente no. Efraín Benítez, Gustavo Yesca, los mejores del espectáculo, este, ya di mi like, dice, Alete, tú muy bien, ¿eh? Yo veo a Adrián Uribe en su personaje de Poncho Aurelio pidiendo mordidas en el tránsito. Marta Castellano, ya dejé mi like. Oigan, regálenos un like, no sean gachos, ¿no? La tía Mana, gracias tía Mana, Alberto Maqueda, Buena Onda, Pati Pérez, igual, Javier Zeta, ¿por qué anoche Gustavo terminó abruptamente su entrevista con Monique? Ya les expliqué. El Coque Muñiz se está parodiando al cómico de ayer, correcto, Emilia Grob, saludos chicos, me acabo de suscribir a su canal, Alberto Maqueda, Doris Tinajero, Gustavo y Jessica, me gusta mucho cómo dan la información, gracias, Alfonso Alfaro, Dolores Cruz, Gusto, te admiro muchísimo, mucho más después de la entrevista con Monique, qué lindas y qué buena onda a todos y a ustedes, Verónica Vides, Gustavo y Jessy, ¿por qué salen tan poquitos likes? No lo sé, eso es lo que yo quisiera saber. Queremos que nos ayuden con su like, por favor. Que ayudemos con un like, todos no sean mala onda. Si nos quedamos preocupados, quienes vimos tu entrevista anoche con Monique, pues no había nadie me estaba contando, hoy por cierto, hoy a las siete de la noche estoy invitado con Rocco del canal de los monjes. Ay, qué padre, te voy a ver. a las siete de la noche lo voy a hacer desde aquí para este, Carlitos, ahí me ayudas, ¿no? Para transmitir desde aquí a las siete de la noche porque como no no conté pues llevaba una lucecita yo y luego las que traigo por cualquier contingencia, ¿no? Y luego otras dos lucecitas de mi tripié y se le empezó a acabar la pila entonces ya me veía bien oscuro. Ajá. Entonces, si salgo a las seis y media del aire pues a las siete de la noche que voy a estar con el con Rocco del canal de los monjes este un chico y yo le digo este pues lo voy a hacer aquí desde aquí desde aquí Ok, desde la oficina aquí en el foro desde la oficina Ok. Desde este forito que tenemos oye fíjate que Fofo Márquez el fanfarrón este de veintiséis o veintisiete años de edad no me importa que edad tenga el señor este pero me parece una persona nociva me parece como lo dije desde el día uno desde el día que lo vi por primera vez en mi vida en persona nunca lo he visto desde la primera vez que hizo una tontería en las redes sociales dije y este tontito quien será me parece una persona desequilibrada un una persona con con algún problema y si es una persona con algún problema de lo que sea no debe estar entre la sociedad porque es un peligro para la sociedad o debe estar pero cuidado porque es un sujeto potencialmente peligroso o sea golpeó a una mujer aparte es un cobarde yo quisiera saber si se baja Eduardo Yañez no pues no o Fernando Colunga o se baja Jorge Salinas en vez de la señora o Juan Rivera o Juan o Juanito Rivera ese si da miedo y los anteriores que te dije también sí Sendel ay no también un Sergio Sendel a ver si si les pega pues por supuesto que es un poco hombre y un cobarde aparte de un fanfarrón y un delincuente o sea aparte ya salió un guarura un señor de seguridad que trabajaba con él que perdió un ojo por culpa de este de este cuate estoy por contactar al señor de seguridad para que me cuente su historia ¿y lo denunció? no lo sé o sea para que me cuente su historia porque pues él dice que el poder del dinero y que él puede todo y demás vamos a ver de qué le sirve su dinero ahí adentro de barritos porque entonces ya fue el abogado a decir ahí corre peligro la vida de mi niño ¿verdad? pero ¿por qué no salió el abogado también a decir no debe estar libre este sujeto porque es peligroso para las mujeres ¿no? exacto para las mujeres y para los niños porque para los hombres no es un mequetrefe y que en la audiencia mostró golpes ¿no? supuestamente golpes no lo sé hemos retomado una nota del noticiario de imagen televisión de Ciro Gómez Leiva y me dicen que es buenísima vamos a verla lo que pasó con el Fofo Márquez ¿qué ha decidido? ¿quiere declarar o va a guardar silencio? por el momento quisiera guardar silencio contrario a la audiencia anterior hoy el influencer Rodolfo Fofo Márquez tras escuchar su vinculación a proceso rompió el silencio que había guardado en las audiencias y llorando dijo a la juez mi cabeza tiene precio temo por mi vida no quiero morir en la cárcel si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen la sonrisa que exhibió durante su detención esta vez estaba ausente y cuando la juez le dijo que si estaba amenazado se puso de pie y levantó su playera para enseñarle unos golpes en la espalda que según él le propinaron en la prisión y aseguró tengo tres días aislado hay un reo que ya le puso precio a mi cabeza yo no quiero morir tras esta revelación siguió hablando para afirmar que no quería matar a la víctima a esa mujer desconocida que accidentalmente dañó el influencer hoy quiso mostrar su arrepentimiento diciendo que en mi vida hay dos personas muy importantes y son mujeres mi madre y mi novia respeto a las mujeres yo no podría odiar a las mujeres yo no soy capaz de asesinar a nadie ahora me encuentro en la cárcel en donde mi vida corre peligro finalmente Rodolfo Fofo Márquez fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio cometido contra Edith de 51 años de edad por lo que permanecerá preso en el penal de Barrientos Estado de México durante el tiempo que dura el proceso en su contra en el que de ser declarado culpable alcanzaría una penalidad que va de los 13 años 4 meses hasta los 46 años de prisión al concluir la audiencia la víctima Edith Márquez se dijo agradecida por la actuación de las autoridades y la justicia pero también tuvo palabras para responder a la actitud de su agresor en la audiencia me siento me siento bien porque quiere decir que él ya está cambiando que ya está cambiando su forma de pensar y que el hecho que esté aquí si es un día 10 días meses años quiere decir que está recapacitando y creo que eso es bueno creo que para todos los que tenemos hijos el hecho de que él esté recapacitando y cambiando su pensamiento créanme que para mí eso sí es una alegría porque estamos logrando algo mientras el defensor de Rodolfo Fofo Márquez afirmó al salir que desconocía que su defendido estuviera amenazado pero que la juez ya había ordenado a las autoridades del penal de Barrientos el resguardo del imputado dio la juez instrucciones de que de forma inmediata e urgente tomen las medidas adecuadas para que el señor permanezca en su integridad completa y en vida bueno será hasta finales ok esto a ver yo creo que quizá la cárcel no es para todos no pero cuando tú transgredes las normas de la sociedad por eso existen las cárceles porque la gente como Fofo Márquez no puede estar en medio de la sociedad yo no sé quién le dice a este sujeto a este individuo no voy a ya proferir ninguna palabra ofensiva en contra de este tipo la desgracia la tiene nada más de verlo nada más de escucharlo de cómo se comporta y y estoy escuchando una entrevista con la señora brutalmente golpeada donde ella dice ella cuenta que sí que es una serie de fraccionamientos hay por satélite exactamente donde no lo sé y que ella tiene una camioneta grandota un explorer de las camionetas más grandes que hay entonces al estacionarse sintió que había le había pegado a otro retrovisor y ella no sabía si lo había tirado lo había roto que había pasado entonces le dice a la novia de este señor esto oye mil perdón la chavaca que ni volteaba a verla no entonces oye perdón que entonces bueno está enojada entonces pues le voy a hablar a mi seguro entonces que llega el individuo en cuestión el tal Fofo Márquez le empieza a golpear la tira al piso le empieza a patear en la cara en el piso el cobarde este el poco hombre este ni una grosería voy a decir contra este sujeto y este y en ese momento personas que estaban ahí le dicen no pues déjala aparte de la los insultos las desacreditaciones las mentadas de madre decirles que ustedes viejas no sé qué no deben de manejar y patadas e insultos y y le después de golpear le grita a a la novia arráncate entonces esta se arranca que te arranques hija de la no sé qué y empieza a insultar a la novia Dios mío empieza a insultar a la novia entonces esta señora va a la procuraduría de justicia del estado de México a levantar el acta dice que la trataron muy bien y que de inmediato pues pidieron las cámaras de seguridad entonces se dieron cuenta que era el sujeto este el influencer el popular con dinero baila el perro que con lana puede cerrar los puentes yo nomás pregunto ¿saben ustedes lo que puede pasar si hay un accidente atropellan a alguien y no llega una ambulancia porque el puente está cerrado porque con dinero baila el perro ya se le había perdonado mucho a usted señor sí después yo entiendo que Xola e Insurgentes está cerrado por los vecinos de la colonia del Valle con toda la razón del mundo los felicito y los apoyo yo fui a la plaza de toros México el sábado apesta a gasolina la zona apesta a gasolina la zona yo estuve ahí yo estuve ahí el sábado entré a los baños de hacer pipí de bueno perdón ya por andar contando tantas cosas de la plaza de todos porque fue el cumpleaños de Gilberto Barrera ajá olía gasolina el agua de ahí huele a gasolina entonces y se les dijo no no pasa nada ustedes siganla tomando nada más que el nivel de autoridades que tienen entonces con toda la razón del mundo tienen cerrado el cruce de Xola y avenida de los insurgentes no pasa ni el metrobús no pasa nada y tienen toda la razón del mundo yo los aplaudo yo los apoyo y este porque es una vergüenza las autoridades que en ocasiones se tiene pero un sujeto como este que por hacerse el chistoso por participar y por hacerse que es el multimillonario que tampoco es ningún multimillonario y asasazo o sea ya revisé la lista de Forbes y los marques no están o sea ya vi la lista de los 50 millonarios de México y no está él mira como sea Agus pero ojalá de verdad ojalá que se que se queden a cárcel que se queden muchos años ya vimos que con dinero no baila el perro ojalá este es un mensaje importante para que las autoridades se le está dando a la gente que así tengas el dinero que tengas si cometes un delito vas a tener que pagar ojalá hasta ahorita como va el proceso que siga que no haya perdón de la señora que no lleguen a ningún acuerdo que la señora siga firme en la postura de que este tipo se quede en la cárcel ojalá que así sea Agus y que aunque tengas todo el dinero del mundo si cometes un delito tengas que pagar porque ya estuvo bueno de tantas de tanta corrupción de las autoridades que no hagan su trabajo de que se dejan manejar que haya tanta corrupción de verdad que es tan triste ver el actuar de las autoridades hoy por hoy que ojalá por lo menos en este caso de Fofo que están las pruebas está el video de cómo golpea a la señora pues ojalá que se cumpla con la ley como debe de ser y que se quede más de 40 años en la cárcel Gustavo porque ya se le dio seguridad ahí ¿no? va a estar en una zona especial porque su vida corre peligro ok pero que se quede encerrado o sea lo que hizo de verdad es tentativa de homicidio pudo haber matado a la señora tentativa de feminicidio sí de feminicidio pudo haber matado a la señora claro ¿no? entonces ojalá que se queden a cárcel ojalá que no lleguen a acuerdos que la señora siga firme en que el tipo este se quede encerrado es un peligro les voy a pasar unas imágenes de la loba de la loba de Jalisco que es una influencer que trae esta esta información se los voy a pasar en un instante pero tú tienes un video ¿verdad? sí ya lo mandé un video donde ya está listo que está circulando a través de las redes sociales donde un ex empleado también habla de la terrible pesadilla que es trabajar con con el Fofo Márquez adelante yo un día trabajé con Fofo Márquez ¿neta? con Fofo sí y no es lo que aparenta ¿por qué? no es lo que aparenta hacer mucho marketing pero la verdad es que él no ayuda no, no ayuda o sea, no lo has visto ayudar no, jamás y yo cuando estuve con él sí trataba muy mal a la gente o sea, que ¿era su mano derecha o cómo? yo fui parte de su equipo sí, tampoco te voy a decir que fui su mano derecha ni su piquete de ombligo pero sí lo conocí bastante bien para poderte decir ahorita que no es lo que aparenta en redes sociales mira, él ve a la gente siempre abajo de él siempre te aseguro que si él ve este video ni siquiera se va a acordar de mí no sabe ni cómo me llamo ¿no presta atención como que a las personas con las que trabaja o así? no, no es una persona nada agradable la verdad a varios de nosotros sí nos trató bastante mal y pues bueno yo espero nunca llegar a ser como él si Dios me permite ser una persona de éxito jamás quisiera ser como él al contrario a mí sí ay no no queremos tipos como esos ya no no, no, no es lo menos que lo menos que necesitamos en este país y en este mundo exacto sí, no tipos como ese y seguramente pues pues hay mucha gente así ¿no? que trata a los empleados mal que porque son muy ricos son millonarios creen con el con el derecho de hacer eso y Fofo se ve que era el típico ¿no? jefe que maltrataba a la gente ok este ok Josefina González este fulano vivía en otra realidad no se trata que le cumplan las amenazas que Dios lo proteja pero que aprenda en la celda que lo que hizo tiene consecuencias Patricia Maldonado salud desde Cuauhtitlán Valvin Lázaro se confió pensó que no había cámaras que se iba a ir como si nada y mira que bueno benditas cámaras Pati Zambrano si a lo mejor si lo perdonara pero si habrá justicia para este tipejo pero digo yo se ve gente se ve gente y no la defendieron que poco empático eh también la gente en ocasiones no es que meten problemas ¿no? ajá está muy descompuesta la sociedad dice Alejandra Hernández pobre chavo ojalá hagan justicia Pamela Cruz ojalá y aunque la señora le otorgue el perdón el fofo no salga no creo que le otorgue el perdón hola Jessy Gustavo desde San Francisco California un abrazo a los amigos del chat Norma Leticia este muchacho tiene un síndrome se le vea leguas hasta en cómo escribe nunca fue tratado con un psiquiatra o neurólogo los padres no lo captaron estos chicos primero actúan y después ven que hizo pues que lo vea en la cárcel ahí en la cárcel que va a tener mucho tiempo para analizarse Pamela Cruz en la cárcel corre una vida en peligro si el señor sale todos los ciudadanos corremos peligro claro de acuerdo contigo Pamela en la cárcel su vida corre peligro si sale todos los demás corren peligro eh Valio Lázaro Elvira yo digo Gus que lo que hicieron eh que lo hicieron pero un poco más tarde la entrevista con no entiendo este Carlos Salgado pero la señora estaba diciendo parece que está recapacitando este pues yo no sé si está recapacitando pero ojalá se quede ahí Francis Alvarado este tipo de fofo se tiene que quedar en la cárcel porque le pegó a la señora sin piedad chamaco prepotente no es un dios como él dice que se merece lo peor de acuerdo totalmente contigo yo no yo no imparto ley pero mi opinión es que ojalá se quede ahí ojalá Gus Ricardo Chávez antes de subir un video verifiquen bien ese chavo hace videos de humor se lo chamaquearon ¿a quién? no sé oigan hay que cepillar a María García porfa eh ¿para quién le dice eso? no sé no sé pero hay que hay que quitarla María te equivocaste aquí de de programa María de programa oigan y les tengo una noticia que dar la supuesta denuncia o no sé qué de Ana Barra en mi cuenta no existe yo tengo un domicilio fijo que es en grupo imagen y esto fue hace dos tres semanas ¿no? a mí nadie me ha venido a notificar nada y la fiscalía esa que presentaron que ahí tampoco existe es una fiscalía ficticia y todo otra mentira de las que ha dicho y todo mucha gente se fue con el acosador esto y en Estados o sea verifiquen yo quisiera saber yo los invitaría a que presentaran un documento un documento falso oye qué tal que es que se se prefirió ir de vacaciones y no atender la denuncia o sea de verdad te da hasta ya risa ¿que yo? ajá que había dicho que que me había ido escapando del país sí exacto para refugiar en España y subía mis historias desde España entonces llevan a una orden de extradición exacto y decían Gustavo prefirió sus vacaciones que atender la denuncia en contra que tiene en contra a Ana Bárbara o sea dices un poquito de sentido común ¿no? oye y más triste que la gente siga viendo todos esos programas llenos de mentiras oye si te conté que este que a que a Mayer lo van a a embargar sí sí nos dijiste ayer ¿ya les conté a quién ayer? nos dijiste que te habías enterado que lo van a embargar porque no había querido pagar a ver no quiso pagar un perito este porque no no sé porque no quiso pagar entonces el juez son trece mil quinientos pesos que o paga o se le embargan cosas lo puedan a buscar a buscar seguramente y lo va a pagar ¿no? tiene que una vez que quiera yo me supongo ¿no? y además él pues tiene no sé ya perdió dos millones y millones de dólares por mi culpa según él ajá y más trece mil quinientos pesos pero pues mira le llegan contratos de miles y miles y miles de pesos millones millones de pesos entonces no creo que tenga mucho que preocuparse que ahora ya está como conductor en un rally y me parece preocupante que le sigan dando a este señor tan desagradable ese tipo de oiga este a ver vamos con la nota de Adrián Uribe vamos a ver lo que sacó yo les dije ayer esto debe ser para una película como la dije para un programa o una broma de Adrián Uribe yo creo que fue muy mal muy mal timing de Adrián de hacer esto no mató a nadie no violó a nadie no asesinó a nadie no es un prófugo confeso de la justicia no es un abusador de menor o sea no oye pero ¿crees que le benefició Gus? porque los comentarios todos eran malos comentarios en contra de Adrián yo creo que le afectó mucho ¿verdad? o sea no creo que fue mala promoción pero yo no sé quién tomó o de quién fue ese tan tan es tan tonto es que ayer me decían que no diga grosería y quien te dijo fue estuvo bien sí claro tan tonta la idea ajá que se la sugirió a Adrián de de subir esto no causó risa Adrián no o sea fue fuera de tiempo fue sin ritmo fue pesada fue insulsa fue una tontería una verdad así lo dijo Adrián Uribe según esto vean hola a todos quise hacer este nuevo video después de todas las reacciones y los miles de comentarios que hubo después de que anuncié que iba a incursionar en la política bueno a toda la gente primero que nada que me escribió para demostrarme su apoyo de verdad muchísimas gracias a los que me escribieron para tirarme con todo también gracias por haberse tomado el tiempo hubo muchísimas preguntas muchos comentarios mucha gente decía que si esto era un chiste que si esto era una broma bueno quiero decirles a todos que no es ninguna broma efectivamente voy a incursionar en la política y para los que me están preguntando que con qué partido político me voy a afiliar quiero decirles que voy a ser candidato El Candidato Nesto mi nueva película y no los voy a defraudar loran 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 lor Protesto, robar y violar la Constitución, romper las leyes y hacerme rico a costa de mi país. No creo que haya sido bueno. Fíjate que en ocasiones porque eres a ser los muy simpáticos y demás caen en esto y yo creo que hay una afectación a su imagen. Sí, no, porque la verdad es que yo creo que había otras formas de promocionar, pero los comentarios te digo que recibió con este video, la verdad es que todos eran muy malos comentarios, ¿eh? O sea, creo que hoy por hoy no fue chistoso. Por ejemplo, hay un video que vi de Facundo donde se burla y no me acuerdo si él también fue de los artistas que aparecieron por un partido, ¿te acuerdas? En una campaña importante hace unos años y Facundo ha asumido muy chistoso donde él dice, vamos a votar por este partido porque, y se ve que le están dando dinero mientras sigue él hablando bien del partido. Eso sí es chistoso, ¿no? Eso sí es simpático. Usar la política para reírnos de eso sí está chistoso. Ok, este, lo de Adrián Uribe, exactamente lo de Adrián Uribe es engañar a la gente o pretender engañar a la gente para promocionar el trabajo que sea, me parece de quinta. Es como si de repente sale Maribel Guardia en un post a decir que que vende tortas, los quiero invitar a mi negocio en la Lagunilla donde vendo tortas y es para promocionar su personaje de Doña Lancha en Lagunilla, mi barrio. Sí, no, no fue, no fue simpático, la verdad. O sea, yo creo que poco le ayudó. Quien te lo haya sugerido, Adrián, le dio un golpe a tu carrera. Y mira que es talentosísimo, me cae súper bien, pero, pero creo que en este video no, no fue nada, nada bueno. Pero, pues, ya él sabrá si le ayuda para que vayan a ver su película o no. Eh, yo creo que no, ¿eh? Eh, Verónica Vides Gustavo murió O.J. Simpson esta mañana, sí, murió a los setenta y seis años de edad, este jugador de la NFL de fútbol americano que asesinó a su esposa y que fue el juicio del siglo y que con un gran buffet de abogados lo sacaron, lo sacaron de la cárcel. Verónica Vides, ya confirmaron sus familiares. Sí, 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 sí. Gracias. Norma le dice, Gustavo, ¿tú qué le haces caso a la gente que no diga palabras altisonantes? Si usas otra clase de léxico, no lo van a entender. Además, lo haces simpático, te quedan las palabrotas. Regina seis nueve, Verónica Vides, así es confirmado que en paz descanse. No, no, pues era un gran jugador, pero un asco de tipo, ¿no? Sí. Elena Uresti, pésima publicidad, se nota que Adrián anda sin chamba. No, Adrián es un talento, ¿eh? Elisa Murguía, Xochitl vendía gelatinas y ahora es candidata. Sí, Elisa, pero no sale Xochitl diciendo, a siete, a siete, a siete, la de limón, la de frambuesa, lleve su gelatina. No, no sale así, ¿verdad? Liz Munguía, puedes enviar un beso a tu fan número uno, Beatricha, un beso, Beatricha. Este, Yolanda González, Adrián Uribe, ridículo con su bromita, pero, o sea, sin ofender, ¿eh? Tampoco mató a nadie. Erika Rivera, se van a enojar, pero cayeron en su broma. Que la gente hace de otros comentarios, creen que porque tienen teclado pueden sacar su popó. Carolina, Carolina Hernández, ¿qué dijo chicle y pega? Asesinó a su esposa ese, Pati Pérez. Sí, 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 este, O.J. Simpson. Ay, no, oye, fue asesino el esposo y del amigo de ella. Ya van a pagar lo que hizo. Rocío Ramos, Gus, buenas tardes. ¿Qué te pasó anoche? Ya no regresaste con Moritz, se me cortó y después quise entrar a league y ya no entró. Decide Cardo, saludos Gustavo, cuentas diario con mi like, gracias por tu like, pero faltan muchos, ¿eh? Déjanos un like, ¿no? Así, el dedo, el dedo para arriba que eso nos va a ayudar mucho. Así es, oye, y vámonos, imagínate que vas a, tomas un avión, Gus, vas a volar, tienes un destino importante y de repente escuchas un cantar terrible. Yo sí demandaría la aerolínea, pero esto pasó con Santa Fe Clan. Creo que mucha gente salió muy aturdida de ese vuelo. ¿En serio? A ver. Te voy a entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Yo no lo puedo creer Pero te voy a entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Si, sirve acá a la rata de la vida Muchas gracias, estoy en la banca de la vión Ahí estamos, seguro santa y ojalá que ya se pase rápido ahora sí Si no, se me vuelvo a parar y les canto atrás Muchas gracias Muchísimas gracias, un fuerte aplauso para Santa Fe Oye, fíjate, o sea, un concierto gratis de mi Santa Fe Clan Ay, no, yo ni gratis, Gustavo, perdóname, pero no, ni gratis Hubiera estado, imagínate, Santa Fe Clan Este, Bella Cats Y Peso Pluma, guau Lo que pasa es que ustedes, los viejitos Ajá Nomás quieren oír a A los tres ases, uf, qué belleza Por ejemplo, mi compadre Héctor Loyo Sale él con ¿Con quién? Con Víctor Sosa Víctor Sosa, uno que era primo de José José Que era, que tenía la mejor voz según él de México, ¿no? Entonces, pues, habla del siglo pasado, del antepasado O sea, se tienen que modernizar Por eso las nuevas generaciones estamos bien Sí, pero nosotros los viejitos sabemos de buena música Estamos acostumbrados a escuchar buena música Como Napoleón, esas letras tan hermosas Por ejemplo, Carlos Alberto Él canta de Carlos Lico Ese sí no lo conocía Del Pirulí Ah, no, sí, es que él es un alma vieja Él es un alma vieja O sea, si le pones a cantar algo de Natanael Cano de Peso Plumas Como si le, se le, la recordaras No sabe ni quiénes son No, y además, o sea, no, no, no Entonces, lo, lo, lo más moderno que conoce es la de A Juanga Con mi viejo caballo de palo, ¿te acuerdas? Sí De Juanito Farías Sí, exacto Enjuguemos a cantar Sí Oye, ¿qué habrá sido de mi Juanito Farías, eh? Ay, no sé, vos No sé Estaría muy bueno investigar dónde anda, ¿no? ¿Eh? Acaba de salir en crédito Ah O que Juanito Farías, ya ve, ya sé, ya lo tiene investigado Oye, pero pregúntale, no sabe quién era Dua Lipa A ver La mano izquierda va adelante, la derecha para atrás Ajá La otra parte de mi coque Qué bonito, ¿ves? Oye, el coque que va a estar en Lagunilla ¿A qué venía todo esto? A Santa Fe, clan, que fue aturdida a todos los pobres pasajeros de ese vuelo O sea, yo sí le hubiera dicho ¡Shh! ¡Ya! Siéntese, señor Yo sí le hubiera dicho O sea, qué manera de aturdirme en un vuelo donde vas tranquila Y que él tome el micrófono y se ponga Diz que cantar, Gustavo Porque diz que canta Pati Zambrano, hay que actualizarse, Jessica No, no, no me gusta esa música ¿Eh? No me gusta esa música Pati, Pati Pérez, Juanito Farías, ¿quién es? Mira, vamos con la entrevista de Florinda Mesa Que tuvimos ayer de primera mano Y ahorita les buscamos un video de Juanito Farías Del festival Juguemos a Cantar Creo que era Juguemos a Cantar Y cantaba una canción súper depresiva Que era con mi viejo caballo de palo Creo que Carlito sabe la biografía Creo que Carlito sabe la biografía ¿De Juanito Farías? Sí No sé Pero bueno Vamos con la señora Florinda Mesa Algunas personas han levantado una serie de rumores Inclusive han inventado cosas que supongo que el licenciado no dijo Porque no es así, no es la realidad Ok, pero vayamos por partes ¿Te parece, Florinda? Yo quiero saber En el testamento del señor Roberto Gómez Bolaños Te deja a ti con una figura importante Una figura de peso Que es la curadora de la obra de Gómez Bolaños ¿Estamos en lo correcto? Sí ¿Qué es la curadora? Curadora es una custodia de su legado Alguien que custodia su legado Para que no se le dé Mal uso Mal uso Bueno, y dime ahora ¿Existe un peor uso de su obra Que enterrarla y mantenerla congelada durante cuatro años? Pero yo quiero saber que si has trabajado mucho En cuidar la obra de Roberto Gómez Bolaños Es que no hay manera de cuidarla A mí nunca me participan de nada Nunca me entero de nada O sea, ¿no estás enterada? Debería ser No, nunca me entero de nada Me entero a todo lo pasado Me entero como siempre Como cualquiera Por la gente Por los medios De que existe tal merchandising Que existe tal negocio Tal restaurante Tal exposición Lo que quieras Pero me entero por la gente Nunca, nunca, nunca me consultan nada Ahora hay una serie de falsas informaciones Pero quiero dejar muy claro Que hasta este momento Yo no estoy demandando a nadie El licenciado Post ha explicado Creo que con mucha claridad Cuál es el proceso que se está llevando Y de qué cosas se está llevando ese proceso Por otro lado Yo he tratado De saber Fielmente Cómo va Todo eso De los derechos He tratado De informarme Y de informar A las personas Correspondientes Y de informarles Que yo debería De haber estado En la mesa De negociaciones Televisa Ni idea Tenía que yo Debería estar En la mesa De las negociaciones Oye, Florinda Hay una cabeza del grupo Que es Roberto Gómez Fernández Exactamente Porque además Él heredó Digamos que El contrato De hace Digamos que el contrato Del año Del 2000 Está dividido en dos partes El 50% es mío Y el otro 50 Solo el 45 Le pertenece a Roberto Por herencia El 50% es mío Por autoría Y el otro Hay un 5 Para la hija De la hija De Roberto Graciela Gómez Fernández Entonces Yo después Tuve conocimiento Por Roberto Pero No eran Pues Vamos Yo habría preferido Que no me informaran A Toro Pasado De todo eso Porque insisto No estoy peleando Un herencia Son mis derechos Pero también Son mis derechos Como autora Pero también Quisiera que se respetaran Mis derechos Como persona Claro Mis derechos Como ciudad Soy un ciudadano Soy un individuo Que merece respeto Y que exige respeto O sea No pueden usar Ni mi historia Ni mi vida Ni mi nombre Libremente Entonces Entonces ¿Por qué no vas a demandar? Ajá Exacto No estoy demandando No es un ¿Tú quieres demandar? Yo nunca Nunca hubiera querido Ni quiero Estar en conflicto Con los hijos De El amor de mi vida Yo lo sé Pero justamente Pero lo que se está haciendo Es otra cosa Que no es demandar Conmigo nadie ha hablado Nadie me ha consultado O sea No pueden Tú no has dado Autorización Para que se utilice Ni siquiera he tenido Una llamada telefónica Y tú has intentado Llamarles a ellos No Yo en un Zoom Que tuve con Roberto Le pregunté Directo Y a Bocajaro Porque Que Que contestaba yo A los medios Porque todo el mundo Me ha abordado siempre Diciéndome De la biografía Y yo Pues nunca he sido informada Le dije Dime Por lo menos Que digo Para contestar Y se quedó Mudo Mira 30 segundos Cuando una persona Calla Son muchos Tú lo sabes Porque Los que trabajan aquí La gente De fuera Piensa que 30 segundos Es nada No Cuando tú tienes que llenar Con palabras 30 segundos Es un mundo De tiempo Es un mundo Por supuesto Pero cuando tú esperas Una respuesta importante Y esa persona Se queda 30 segundos Callado Tienes que intervenir Porque sabes Que no va a haber respuesta Entonces dije Bueno Pues tendré que seguir Contestando Lo que siempre he contestado Que no sé nada Y esa fue La última comunicación Que tuvieron Sí No tengo más Comunicación Sé que han hablado Con los hijos De los demás Pero Lo único que sé Es que A mi marido No Bueno Roberto Sufriría mucho Si la historia No contara Lo que sucedió Lo que él vivió Él y yo Fuimos muy felices Sí Cuando Él falleció A mí Se me fue Se fue La mitad De mí Cuando dice Llano Palmer Decía Que éramos un binomio Yo sentía que Se acababa El binomio Ya no había Un elemento Matemáticamente Son dos elementos Un amigo mío Javier Labrada Me dijo No, no El binomio Sigue Roberto no se ha ido Está en ti Y toda la gente Así como yo En este momento Estoy viendo a Roberto En ti Lo ve en ti Entonces yo tengo Una gran herencia El amor De toda esa gente Esa gente Que sentía ese amor Por Roberto Ha venido a dar a mí Y Roberto Creó una magia Porque el programa Tiene magia Es lo único Que puede explicar Que la evolución De la tecnología De un salto Como el que dio Que la sociedad Cambie tanto Y que la gente Siga sintiendo Se siga sintiendo Cautivada Aún a los 30 O 40 años Por ese programa Son maravillosos Hay una magia Roberto Creo esa magia Y me parece Que es un crimen Ensuciar O lastimar Esa magia ¿Por qué? Porque no por hacer morbo Y ganar dinero Vas a lastimar Esa magia Ese año Ese trabajo De años De décadas Eso no lo La magia Del genio Se ensuciaría Y la gente Se sentiría Le estimaríamos El alma De la gente Es que hay que Tener responsabilidad Social No solamente Respeto al derecho Ajeno Oye Pero si tú eres dueña Del 50% De la obra Yo creo que También puedes Decidir Si se pasa No se pasa ¿Qué se hace Con las cosas Del señor Gómez Bolaños? Sí Todo eso Tiene que pasar Por acuerdos De los abogados Ok El derecho De autor Es muy complicado Lo supongo Entonces Si Todo lo legal Es tan complicado El derecho De autor El derecho Autoral Es sumamente complicado Entonces Pues Eso lo tienen Que ver Entre abogados Nosotros nunca Quisimos lastimar A nadie Y Roberto Se empeñó En ser Eso Un gran padre Cubrió Los aspectos Que tenía que cubrir Oye ¿Cómo era tu relación Con los hijos De don Roberto Gómez Bolaños Cuando él estaba vivo? Bueno Hubo un tiempo Inclusive En que era Una hermosa Disneylandia Yo al menos Eso creía Roberto Y yo también Y yo nunca pedí Que me amaran Solo que me respetaran Y Y pues ¿Y tú los quisiste? Mira Yo tengo una receta Si la quieren Tomar Tómenla Yo tengo un corazón Y un alma Que es como un ropero Lleno de cajoncitos Esos cajoncitos Los llenas con amores Ahora Debo aclarar Que el amor No es un sentimiento Es una voluntad De una decisión Y yo decidí Amar a los hijos Del amor De mi vida Porque el que ama Al árbol Ama las ramas Y a las hojas Decidí amarlos Entonces Yo aguanté Aguanté Yo también tengo Digamos que acciones Que lamentar Pero no resentimientos Porque yo jamás Ensucio Mi amor Con resentimientos Ahora bien Ese amor Si creció Y yo decidí Lograr eso Amar Y los amo Los sigo amando Te voy a decir Porque Pase Lo que pase Porque lo que ellos O Tú que te quiero Lo que tú digas De aquí De mí Para allá Si tú decides Alejarte O dejarte de amar Dejarme de amar Es cosa tuya No mía Yo No voy a permitir Que si tú tienes Un resentimiento Ese cajoncito Ese amor Ese pedacito De mi alma Y de mi corazón Se ensucie Tampoco queremos Que se dañe la tuya Y viene una bioserie Y dicen Por ahí Es que no lo sé No lo tengo Corroborado Que no sales Bien librada Florinda Si Yo vi Algunos textos Por ahí Pero bueno No quise hacer caso Porque te llegan Te lo mereces Te mereces ese trato Yo creo que fui Una muy buena madrastra Yo Creo que Di mucho Mira Roberto Llegó a mí Y yo nunca le pedí nada Ni siquiera un gasto Porque yo era proveedora Desde mucho tiempo atrás Yo nunca le pedí nada Nunca me compró una casa Nunca nada de eso Yo Yo di Yo di O ayudé Di mi trabajo Mi administración De los dineros De Roberto Para que Pudiera haber algo Para que Que Roberto Pudiera entregar A sus hijos Y lo entregó en vida Su legado Es un gran tesoro Su legado Debe de estar En pantalla Y ese Esa es una herencia Para el público También Es Eso debe estar Con el público Ya sé que es un negocio De acuerdo Pero el que tú estés aquí Es un negocio Pero a poco tú no llegas Con todo el amor Dando lo mejor De ti Así es Entonces eso es lo que hay que hacer ¿Quieres hablar con Gómez Fernández? Con Roberto No Yo no quiero hablar con nadie Yo Dejo en libertad Para que hagan lo Cada quien debe hacer Lo que quiera Hacien llegaste De tu casa De Cancún Aquí a tu casa De México Cuando dejas tu casa De Cancún Dejas enormes recuerdos Los últimos 15 años De tu vida O 10 No sé cuántos Vivió en Chespirito Y tú En esa casa Y en esa casa murió Si en esa casa murió Y en esa casa Donde tú te acostaste Junto a él Y no querías Separarte de él Por mucho tiempo Por muchas horas Es que Y la verdad es que Sigo amándolo Y sigo sufriendo ese dolor Y sigo recordando Trato de no recordar El momento de su muerte Y trato de recordar Los momentos felices Su enfermedad fue muy dura Es una enfermedad muy difícil Y fue larga Fueron 5 años muy malos ¿De qué murió? De Parkinson El Parkinson Acelera y detona Otras enfermedades Fue un Parkinson Tardío Que el primer Neurólogo Que tuvo Roberto Aquí en México Desafortunadamente Nunca me dijo A mí Porque Roberto No había Que era Parkinson A ella El médico intensivista Que no tenía nada De machista Llamó a la mejor Neuróloga en Cancún La mejor Neuróloga del mundo Ya ahora es la mejor Neuróloga del mundo Es una mujer muy inteligente Muy capacitada Y me dijo Es que el anterior Neurólogo Debe haber sabido Que Roberto Tenía Parkinson Si no No le habría Diagnosticado Esta medicina Hasta me acuerdo De ella Acatinol Esto es para el Parkinson Pero ningún Parkinson Se 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 Dosifica Ajecho O sea Se da para Para siempre La misma pastilla O sea Hay que probar Que medicamento Le va a cada paciente Y si no Cambiar y buscar A Roberto Le dieron El de El de Última El último Que había El mejor De última generación Y afortunadamente Le sentó Y gracias A esa neuróloga Roberto Tuvo mejor Calidad de vida Durante los últimos Dos años Y también Tuvo Tuvimos nosotros A un Roberto Con el que Podríamos conversar Efectivamente A ratos Tenía crisis Y podía Perder Perder muchas cosas Hasta Hasta el control De sí mismo Es una enfermedad Muy difícil De tratar El jueves Es el día Internacional Del Parkinson Y me gustaría Que los neurólogos Informaran A los familiares De sus pacientes Porque no se debe Tener resentimiento No tiene cura Ok Es la señora Florinda Mesa Que en exclusiva Estuvo con nosotros Fíjate que mi columna Del día de hoy Del proyecto Excel Hablo de De las exclusivas Que hemos tenido Nada más esta semana Entonces Está Está bien ¿Para ya la viste? No Ahorita la veo Ahorita te voy a contar Porque hemos tenido Afortunadamente Un montón de exclusivas Sí ¿Te has fijado? Sí, claro Me doy cuenta siempre Porque De este programa Han sido Varias Y hoy Por cierto Hoy 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 A las nueve De la noche Vamos a Estrenar Una Que les recomiendo No se la vayan a perder Por favor ¿Sabes con quién? Sí Tenemos un adelanto De Porque hoy A las nueve De la noche Vamos a estar Hablando de Wendy Guevara La tenemos En Iba a decir El mito que cambió mi destino Pero no es el mito que cambió mi destino No Es una entrevista Súper Fuerte Exclusiva Que realizamos El pasado sábado Y ahora que ella está En la ciudad del amor En París Qué chistos Ahí en el río Sena Con Julián Gil Con Julián Gil Ahí Al pie de la torre Y Fén Ajá Me quedó muy bien En Champs-Élysées Sí Este Ahí estamos Vamos a estar transmitiendo Hoy a las nueve De la noche Que van a ser Las cinco De la mañana Hora de París No creo que Wendy Esté despierta Para verla Pero yo espero Que todos ustedes A las nueve De la noche Hoy Nos puedan hacer El favor De acompañarnos Esto es un adelanto De Wendy Guevara Estaba bien encabronada Conmigo Ya la convencí De que viniera Esta aquí Mi querida Wendy Guevara Amigas Qué escándalo Oye Gracias por la invitación Gracias ¿Te la probaste bien? Súper bien Y recuerden que este jueves 11 Nos vemos aquí Para echar muchos escándalos Gustavo Infante TV Y todos los trucos Oye Nos agarramos Del chongo Bien chingón A toda madre Ya nos verán Bye bye No se lo pierdan Nadie Estaba bien encabronada Conmigo Ya la convencí De que viniera Esta aquí Mi querida Wendy Ay miras Qué escándalo Oye Gracias por la invitación Gracias ¿Te la probaste bien? Súper bien Y recuerden que este jueves 11 Nos vemos aquí Para echar muchos escándalos Gustavo Y todos los trucos Nos agarramos Del chongo Bien chingón A toda madre Ya nos verán Bye bye No se lo pierdan Se llama ¿Cuál es el verdadero nombre De Wendy? Luis Carmen Ah ok Luis Carmen Luis Carmen Ajá Entonces por eso le decían Carmelo Ok Por el personaje de Adrián Uribe Precisamente Hoy 9 de la noche Ojalá nos acompaña Oigan Fíjense Así titulo mi columna de hoy El periódico Excelsior Florinda Tristán Magaña Y Wendy Obviamente Cuatro de las exclusivas Que hemos tenido Esta semana Y empiezo Mi trabajo me ha dado la oportunidad De estar cerca De los que generan las noticias Y para muestra Cuatro botones Que esta misma semana Desfilaron Por las instalaciones De imagen televisión Hablo De la muy querida Florinda Mesa Quien rompió el silencio Eh Ahí donde está Rompió el silencio Mi columna de Excelsior Del día de hoy Y en ejercicio de necesidad Habló abiertamente De todos los problemas Que han existido Desde el fallecimiento De su marido Don Roberto Gómez Bolay En Florinda Había sido prudente Cautelosa Y reservada Con este tema Porque así es ella Además nunca Había sido de su agrado Andar manoseando Su vida privada Y sus conflictos Bueno pues ayer Se llenó de valor Y amor Para confesarlo todo Por otro lado En mi programa de YouTube Gustavo Adolfo Infante Entrevistamos a Tristán Hijo mayor de Yair Un joven de 26 años Que ha tenido serios problemas De adicción a sustancias Ilícitas Sin vuelta de hoja Es un buen muchacho Quizá desorientado Por el uso De las sustancias Prohibidas Pero lo que más Se le nota Es la soledad Y la ausencia De su padre Ellos llevan Eh Más de un año De no verse Y el chavo Creo necesita ayuda Aunque Yair Ha sido un gran padre Por lo que alcanzamos A percibir Esta noche Se estrena Una conversación fuerte Por decirlo menos Con Wendy Guevara Y no saben Todo lo que nos dijo Al abordar temas Muy delicados Candentes Íntimos Sobre su condición sexual Los ataques Que ha recibido Insultos La discriminación Su trabajo Como sexo servidora Y como le extorsionaba La policía Es decir La charla Tiene mucho contenido fuerte Y cierro esta columna Recomendándoles Que el sábado A las 20.30 horas Nos acompañen En el minuto Que cambió Mi destino A través de Imagen Televisión Con la presencia Estelar y escandalosa De Pepe Magaña De que hablamos Se los dejo de tarea En el canal 3.1 De TV Abierta Que maravilla Poder platicar Con las personas Que generan noticias Conflictos Y opiniones En el ambiente En el ámbito Del entretenimiento Ay que bonito Es que si hemos Tenido la suerte De generar contenidos De Que lo que Hacemos Sea Lo que los demás Medios replican Claro Tanto la televisión Como la radio La prensa Las revistas Y Los programas Los programas De internet La de Tristán Que la retomaron Muchos medios Y también La de Yael La joven actriz Que estuvo aquí Hablando De que también Es víctima De violencia También la retomaron Muchos medios Así que Que padre No gusto Oye pero Tu que opinas De lo de Florinda Yo creo que Mira Los hijos De Chespirito Me queda Absolutamente Claro Que no la quieren Ni tantito Y que ven a Florinda Como la villana Del cuento Yo creo que no hay Ni héroes Ni villanos Sino seres humanos De carne y hueso Y a Roberto Gómez Bolaños Que lo último Que tenía Era ser tarugo Tonto Nadie le puso Una pistola En la cabeza Para que se enamorara Y como se enamoró De la señora Florinda Mesa Yo creo que Algo vio en ella Algo la enamoró Y fueron Cuarenta años Están enamorados De ella Y pues los hijos Para llevar una buena Relación con el papá Pues La toleraron La toleraban Pero una vez Que se murió Se acabó la relación Y Florinda Por ley Tiene muchos derechos Que no le han sido Validados Ahora no crees Que también como hijos Quizá vieron algo En la pareja del papá Por lo que no estaban Puede ser Puede ser Yo no lo sé Está bien difícil Yo Yo Está muy difícil Y para mí Es más difícil El poder hablar De una señora Que es mi amiga Una mujer A quien quiero Y que ella te quiere Mucha Yo te lo digo Una mujer Con quien Eh Desde que estaba Señor Roberto Gómez Bolaños Siempre tuvo Muestras Y diferencias De cariño Hacia mí Tanto don Roberto Como doña Florinda Los dos Quieren a todo dar Yo me acuerdo Y nunca lo voy a olvidar Que Chespirito Me decía Promesa Me decía Hola promesa Cuando empezaba yo La carrera Después pasaron Los años Me decía Ya no eres una promesa Ya eres una realidad Entonces Que padre O sea Detalle O sea Estamos hablando Del hombre más importante De la comedia En la historia De la televisión De este país El señor Gómez Bolaños Y Florinda Era Su pareja Inseparable Yo a Florinda Le tengo mucho cariño Y lo tengo que reconocer Y lo que salimos perdiendo Somos nosotros Como público El hecho que hablaba De las repeticiones Que no podemos ver Eso si me parece Que nosotros Somos como públicos Como televidentes Los que salimos Perdiendo En cuanto a las series Gus Creo que También Los hijos Tienen el derecho De hacer su Su serie Como ellos quieran Como ellos vivieron La historia Cada quien Tiene una óptica Exacto Ahora también Tiene razón El hecho de que Evidentemente Ella El pelear Y el luchar Porque no se manche La imagen De Roberto Gómez Bolaños Que claro Tiene también Todo el derecho Pero no creo Que en una serie Que vayan a ser Los hijos Vayan a manchar La imagen De su padre Tampoco La de ella Yo creo que sí La de ella Sí Pero la de su padre No Está complicado Porque como tú dices Es una señora Que pues obviamente Sabemos la importancia Que tuvo en la vida Del señor Roberto Gómez Bolaños Y que también Ella pues Como individuo Como ella lo decía Tiene todo el derecho De decir Oigan a ver No quiero que manchen Mi imagen No quiero que usen Mi imagen Porque pues me la van A destrozar Y por otra parte También entiendo A los hijos Que ellos tengan El deseo De hacer una serie Tal y como ellos Vivieron la historia Yo creo que está bien Complicado Está bien complicado El asunto Está bien complicado El asunto Y prefiero Verla cuando se estrena Ahora ustedes ¿Qué opinan? Que quieren ver la serie Es muy importante Es realmente Lo único importante Es lo que ustedes Opinen No lo que yo opine No lo que opine Jessica El público El público Me pregunta Pati Pérez Y el fofo Este La persona Que sacó La información Del fofo No quiere Dar la entrevista Y este Me dijo que me iba a pasar El teléfono A la persona Del La persona De seguridad Que le sacó Un ojo Del fofo A ver si me lo da Y estaré Pendiente Para Mostrárselos A todos Ustedes Oye Y ayer Fue un fantasmagórico Día que no pasamos La entrevista Fantasmagórica Sección de Carlitos Trejo El cazafantasmas Es que luego No nos da tiempo Pero hoy Lo vamos a pasar ¿Tú sabes Que hay Viajeros Que van en camión? Otros van en tren Otros van en patín del diablo Otros van en carretera En el metro Otros van en el metro Otros van en avión Y otros son viajeros En el tiempo Carlos Trejo El cazafantasmas ¿Sabías que La NASA Fundada por Estados Unidos Si tú le quitas La última A Y le pones Una I ¿Qué diría? Lo acabas De decir Correctamente NACE Es ahí Donde empiezan Las pruebas De los viajeros A través del tiempo Fue creada Precisamente Para romper La barrera De la luz Y poder viajar A través del tiempo Pues sería Extraordinario Sobre todo Maravilloso Ha habido Ha habido Grandes Investigaciones Que hemos podido Realizar Y encontrar Hechos Que son Increíbles Por ejemplo Esa fotografía Aquí tenemos A diferentes personas De la época Con sombrero Con diferentes cámaras Pero si vemos A esta persona Se darán cuenta Que su vestimenta Es totalmente Diferente El corte Es diferente Las gafas Son diferentes Y trae una playera Que no corresponde Obviamente A la época En que año Se toma esa fotografía El 1940 Ahí lo pueden observar En Rusia Se han encontrado También Avistamientos O pruebas De viajeros A través del tiempo Por ejemplo En lo que sería El metro De Moscú Encontramos Lo siguiente Este es el pasillo Del metro de Moscú Obviamente Muy elegante Y tenemos Una pintura Que es muy Interesante También Una persona Que está trabajando Con un teléfono Celular Y lo que puede ser Una laptop Hay otro descubrimiento También muy interesante La lupa egipcia Del año 4800 Vean ustedes Esta lupa Fue encontrada En una de las pirámides Y como se darán cuenta Esto no corresponde A esa época Se encuentra Actualmente En exhibición En uno de los Museos En Europa Esta otra Evidencia De viajeros A través del tiempo También nos deja Mucho que pensar Un reloj Suizo ¿Qué tiene que ver Un reloj suizo? Bueno Lo interesante De esto Es que hace Bastantes Pero bastantes Siglos atrás Sabíamos Del emperador Qin Que viene De China El nombre Qin Era de China Quiere decir Que este emperador Falleció Hace muchísimos años Mucho tiempo Y la Estuvo perdida Durante varios Cientos de años Cuando fue descubierta Empezaron a sacar Todo lo que se encontraba Ahí Y empezaron Inclusive A documentarlo Ahí estaban Los famosos Hombres de terracota Pero Este hallazgo Fue todavía Más espectacular Contra los hombres De terracota Porque encontramos Aquí Un anillo Hecho En Suiza Que no corresponde A la época Que fue Y donde murió El emperador Qin Aquí lo pueden Ustedes ver Hecho en Suiza Un reloj De anillo Cuando se empezaron A descubrir Una cantidad De Osamentas En Egipto Encontraron Varias figuras De piedra Por ejemplo Esta Que estoy seguro Que ya las debe Reconocido Idéntica A Elvis Presley También tenemos Aquí otra evidencia Que es un poco Más extraña Mike Tyson A la hora De que está peleando Y de repente Entre la gente Aparece Este teléfono Celular Que definitivamente No corresponde A la época Vean ustedes Dentro de los archivos E investigaciones Que realicé Encontré Lo que para mí Era el teléfono Que se vio En ese momento En esa pelea Del famoso Mike Tyson Es este Y ahí pueden ver Ustedes A qué marca Pertenecía Hubo muchísimas Cosas Muy interesantes En lo que fue La muerte De Abraham Lincoln Y John F. Kennedy Tienen muchísimas Similitudes Por ejemplo Los apellidos Lincoln y Kennedy Tienen cada uno Siete letras Ambos Estaban estrechamente Vinculados Con los derechos humanos Las esposas De ambos presidentes Perdieron hijos Viviendo en la Casa Blanca Ambos presidentes Fueron asesinados Y disparados En la cabeza A Kennedy Lo matan En un carro Lincoln Y a Lincoln Lo matan En un teatro Que era Kennedy Y después La secretaria De Lincoln Se apellidaba Kennedy Y la secretaria De Kennedy Se apellidaba Lincoln Ambos presidentes Fueron asesinados Por sureños Aquí podríamos ver Grandes similitudes Que podríamos decir Que son coincidencias Demasiado Claras Para poder pensar Que esta conjugación De tiempo Estaba posiblemente Se les voy a decir Retomando lo que les comentaba De que había sido llamado Para poder hacer esta investigación De dos sarcófagos de cristal Que se encontraban Adentro de las cuevas De Cuexalan Efectivamente Había dos sarcófagos Que estaban ahí Sin embargo Eran dos momias Muy grandes Medían más De dos metros Cada una Y tenían Una fecha Tres mil Dieciséis Un sarcófago Lo saqué yo Y lo empecé A analizar Y checar Y ver exactamente Qué era lo que contenían Y sobre todo Por qué Las piezas Eran tan grandes Porque lo más curioso De esto Que vi Fue lo siguiente Primero El rostro Estaba cubierto Con una Máscara De Jade Aquí la pueden ver Ustedes Después me doy cuenta Que el cráneo De este ser Medía más De treinta centímetros Casi Cuarenta centímetros A lo que empecé A tomar radiografías Dentro del pueblo De Coexalan Aquí lo pueden ver Ustedes Este es el cráneo Original La mano Tenía siete dedos Aquí los podemos contar Siete dedos Pero la mano Era mucho más grande De lo que se imaginaban Porque los dedos Todavía Los dedos todavía Van hacia adentro De la mano Era una mano Estilo chango Sin embargo Cuando yo ya tomo Las radiografías Esto fue lo que impactó Un cráneo De casi cuarenta centímetros De largo De una sola pieza Vean ustedes Aquí les presento Las radiografías Vean ustedes El tipo de ojos Las orejas Eran hueso No eran orejas Normales Porque las orejas De cualquier ser humano Son cartílago Y aparentemente Tenía capacidad Para tres ojos Ahí lo pueden ver Ustedes La oreja Esta parte Es impresionante Como se estarán Dando cuenta Esto no lo tiene Ninguna persona Que yo conozca En la tierra Y mucho menos O animal terrestre O acuático O sea Esto es Esto es simplemente Imposible Eso fue lo que pasó En ese momento Y el por qué Estaban estas personas Del gobierno británico Adentro de las cuevas De Coxsaint Ahora tienes Todas las evidencias Y tienes algo más En que pensar Pero a fin de cuentas La última palabra La tienes tú Carlos Trejo El fantasmagórico Casa fantasmas Viajeros En el tiempo Hemos llegado Al final De transmisiones Y hoy sí No me puedo Pasar ni un minuto Porque ya tenemos A la invitada Del minuto Que cambió Mi destino Esperándonos Allá abajo Así es Y es que A las 4.30 De la tarde Ojalá nos hagan Favor De acompañarnos A través de Imagen Televisión Sí Y mañana Viernes Ya está aquí En vivo el numerólogo Para que estén pendientes Soy Gustavo Adolfo Infante Muy buenas tardes Gracias por ver el video